Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo solucionamos un problema bastante característico de la Sinmotion V12, tanto HS como HT, en este caso tenemos la versión HT, que generalmente donde va el bloque, donde se agarran los pedales, por temas ya sea del material, falta de mantenimiento o del diseño en sí, las roscas donde agarran nuestros pedales se suelen barrer. Lo que vamos a hacer es le vamos a colocar insertos conocidos como Helicoil, que Helicoil es la marca, pero bueno, es una forma de agregar, de rehacer la rosca y dejarla muchísimo más fuerte de lo que originalmente era, porque vamos a tener un contacto del bulón con la rosca que va a ser acero sobre acero, y a medida que uno aprieta este inserto cuando está colocado dentro de la rosca, esto se expande y hace que el inserto quede muy bien asegurado y nunca más vayamos a tener este problema de barrer la rosca. Vamos a necesitar un par de herramientas, esto es una reparación ya de un nivel casi avanzado, por el nivel de precisión que tenemos que tener, hay que tratar de que todo sea lo más recto y derecho posible, yo en este caso lo voy a hacer con herramientas que tenemos en nuestras casas, que la mayoría de la gente podría llegar a tener en estas casas, pero bueno, hay que tener cosas especiales, ¿no? Primero, el kit para hacer las roscas, que generalmente vienen los insertos, esta es su medida más de mayor longitud, se llaman 2D, 2D quiere decir dos veces el diámetro en el largo, el kit consiste casi siempre en un macho especial, que justamente tiene las mismas roscas que el inserto, el mismo paso de roscas que el inserto, y la herramienta para colocar el inserto, esto es fundamental, bueno, también el macho es fundamental, y en este caso, según el fabricante, nos dice que tenemos que tener una mecha de 5 milímetros, entonces lo primero que vamos a hacer sobre la rosca que está dañada, es sacar la rosca con el taladro, la vamos a hacer un agujero nuevo, hasta donde nos dé la profundidad, una vez hecho eso, vamos a limpiar la zona, lo ideal sería una aspiradora, que acá tenemos, una vez limpio todo, vamos a hacer la rosca, después vamos a colocar el inserto, y ya queda listo para su colocación el bloque de los pedales, yo siempre recomiendo, lo ideal es si vamos a hacer uno de los cuatro, hacer los cuatro, así nos olvidamos del asunto, así que bueno, vamos a empezar con la colocación. Bueno, entonces, ¿qué vamos a necesitar para hacer esto? Vamos a necesitar el macho que viene con el kit, la herramienta de colocación, la mecha de 5 milímetros para este caso, un portamacho, después vamos a necesitar un poco de grasa para hacer la rosca, un taladro eléctrico común, y después una aspiradora, y si es posible también, aire comprimido, ya sea con un compresor o se pueden comprar esos aires comprimidos en lata que vienen para lo que es material de computación, etc. Así que bueno, vamos a proceder primero que nada rehacer la rosca, o sea, sacar lo que tenemos de rosca con el taladro. En este caso, la rosca a trabajar va a ser esta, así que vamos a, con cuidado, primero tratamos de alinear el taladro lo mejor posible, igualmente, el mismo agujero de la rosca no va a ser de guía, así que, despacio, le vamos dando una vez que llegó al tope, parar inmediato, así que bueno, acá tenemos las limaduras de aluminio, que hay que sacarlas, tratar de no tocar, así no las vamos metiendo en ningún otro lugar, y le pasamos rápidamente la aspiradora, a la gente que está usando aviculares les pido disculpas, bueno, ya tenemos limpio el agujero, ahora lo que vamos a hacer es poner el macho en el portamacho, de esta manera, generalmente, si vamos a comprar todo el kit de helicoil, todo esto se encuentra en la misma tienda, generalmente una ferretería industrial, bulonera, hardware store, depende de donde estén, le colocamos al macho un poco de grasa, para que no se empaste y el aluminio nos arruine el trabajo, lo colocamos lo más derecho posible nuevamente, y empezamos a enroscar, esto solo va a llevar el macho hacia abajo, una vez que encuentra su posición, vamos a chequear la alineación primero antes de seguir y vamos enroscando, lo más importante es hacerlo bien desde el principio, así el macho baja lo más derecho posible, esto lo ideal es hacerlo en un agujeríador de banco, lo que nos va a dar una guía siempre perpendicular hacia la superficie donde estamos trabajando, así que vamos a ir enroscando y cada tanto vamos a hacer medio giro para el lado opuesto, seguimos enroscando, medio giro, eso, medio giro lo que nos va a hacer es romper la viruta que se va generando adentro, medio giro, vamos enroscando, medio giro, si nosotros llegamos a encontrar resistencia demasiado, paramos, esto es una parte que a veces nos puede complicar porque podemos romper el macho y romper el macho acá sería bastante complicado, habría que hacer un desarme, sacar la pieza y mandar a sacar el pedazo que se rompió, así que hacemos ahí, ahí ya siento que llega el fondo y desenroscamos, entonces bueno, ya tenemos nuestra rosca creada, nueva, para que adapte al inserto, lo que vamos a hacer ahora, le vamos a pasar primero al aspirador y después un poco de aire comprimido para sacar cualquier residuo que nos quedó adentro, y ahora lo que vamos a hacer es con la herramienta de colocación colocamos el inserto, como pueden ver tiene un pestillito ahí, bueno, eso siempre va para el lado de abajo, entonces enroscamos el inserto en la herramienta, traba solo ahí y ahí lo que vamos a hacer va a ser colocarlo, vamos a usar el mismo portamacho para hacer la colocación, lo que podemos hacer primero es darle el primer giro a mano, esto es como si fuera poner un tornillo y lo vamos enroscando esto lo vamos a enroscar hasta que quede al mismo nivel el inserto que el bloque de aluminio esto hay que hacerlo bien la primera vez porque después el inserto es muy difícil de sacar entonces bueno, ahí llegamos ya estamos es lo que podemos ir chequeando es la profundidad así que vamos tocamos así chequeamos y va perfecto ahora yo para mostrarles el inserto ya quedó puesto acá va el bulón que va en el pedal y enrosca perfectamente o sea ya tenemos la rosca hecha de nuevo yo ahora en este caso lo que voy a hacer es seguir y hacer las cuatro otras roscas una vez que está puesto el inserto ese pestillito que yo mostré con un destornillador o con un sacaperno sería lo ideal se pone esto en el fondo un golpecito y se rompe esa pestañita que queda porque si no cuando igualmente cuando pongamos el tornillo se va a romper solo pero para no encontrar ninguna resistencia indeseada le vamos a pasar el aire comprimido de nuevo para limpiar la rosca y bueno ya está el trabajo terminado así que espero que si les haya servido muchas gracias nos vemos la próxima un saludo y Gracias.